Muy buenas chicos y chicas gamers, estamos aquí en el mes de miedo, si, y hoy estamos con Slendy Tavis, Slendy Tavis, Slendy Tavis, como ven aquí, hoy estamos con Slendy Tavis Beta B2, y bueno, vamos a jugar Super Player, noche, vale, y ahora vamos a esperar que os cargue, vale, estamos en el mes de miedo, y hace tiempo que no juego Slendy Tavis, así que voy a jugar ahorita Slendy Tavis, y no solo eso, me lo recomendaron, me dijeron, Manuel, Manuel, vuelvo a jugar Slendy Tavis, que te lo has perdido, y yo dijo que ok, entonces aquí estoy, me lo han dicho por el Skype, Skype, Manuel.Hernández471, ese es mi Skype. He festivo con mi perro Vale, aquí estoy Todavía siguen los pies Todavía están los pies hijos Todavía están los pies hijos de su madre A la broma pues Oh, que puedo saltar ¿Qué dice Lendytubbies? Que es Lendytubbies ¿Cómo ven? Estoy jugando a Lendytubbies Lendytubbies Bueno, aquí no O esto se cae el árbol Oh, una tarta gay Tarta gay Tarta gay Tarta gay Oh, ya tengo una tarta gay ¿Qué es Lendytubbies? El Lendytubbies Eso sonido es un poco raro Slender of the flow Por el momento no nos hemos encontrado El Teletubbies este Teletubbies No nos hemos encontrado el Teletubbies este Teletubbies más raro Teletubbies Eso nos asusta un poco Lendytubbies 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 Teletubbies Lendytubbies Lendytubbies Btb2 Jaja Soy muy guapo Soy muy guapo Que hasta las mujeres se enamoran no me he asustado por los momentos espero que me asuste mucho y es verdad lo que me dijeron por el sky que me he abandonado mucho Slendytubi pero hay una cosa nueva en Slendytubis que antes tenía el viejo ahora tengo el nuevo o sea, más cosas las cosas las huevas las huevas de coña oh, oh que la tapaguei la puta mierda oh, que si rojo rojo ah, que te den teletubis que les den por a los teletubis tengo el volumen muy bajo Ya vengo Bueno, ya he vuelto Sí Vamos a seguir jugando Pero esta vez De noche Jugadito Vamos a seguir jugando Oh, había cortado hace rato Porque O se dice Tenía el volumen Del henditubis bajo Y así No nos íbamos a asustar Vale, vamos a empezar Bitch Tú te la tuviste el zumbi Papá, papá 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 Le puse en tu culo Papá Papá Le puse en tu culo Papá Papá La brama Papá Te quiero mucho Papá Te amo Papá 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 Papá, estoy jugando Ja, ja, ja Mmm, ay, sí Ay, 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 ay Sé que te duele mucho, Teletubi Sé que te duele mucho Que yo soy más guapo que tú Ja, ja, ja No tengo grado Ninguna tarta gay Y no me he asustado Ay, que me duele Tartas gay Te voy a esperar aquí Te estoy esperando Una tarta gay Chicos y chicas gay ¡Oh chavales! Árboles tú Tartas gay Vale Que te hace enojado Pero a mí no me importa Venga Dios No me asustáis mucho Que digamos Nos vemos en el otro capítulo Lo del mes de miedo Chicos y chicas